¿Te imaginas cómo es convertirte en un zombie en Minecraft? El día de hoy nos convertiremos en uno de ellos y nos encargaremos de asustar a todo el pueblo. ¿Seremos capaces de sobrevivir? Acompáñenme a descubrirlo. Ah, y para acompañarme en la aventura, no olvides darme tu cerebro. ¿Qué digo? Tu like. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Qué bueno está esta tarde paseando en moto por la pista, pero ya va siendo hora de ir a casa! ¡Qué bueno estuvo! ¡Ah, pero sí bastante cansado! Ha sido una tarde increíble dándole unas vueltas nuevamente a la pista y yo voy a guardar la moto en casita. Aquí estamos. ¡Woohoo! Lo dejamos por aquí. ¡Venga, dejamos la moto por aquí! A ver si ha llegado algún correo nuevo a casa. A ver, vamos. ¡Abrimos! ¡Oh, sí! Ha llegado un correo. Así que vamos a ver de qué se trata. Voy a entrar a la casa. Venga, venga, lo leemos por aquí. Vamos a leerlo esta vez aquí en la sala. Hola, Gareth. El día de hoy todos tienen completamente prohibido entrar al bosque. Los motivos... Eh... Solo no entres. ¿Cómo que no entre? Pero, escúchame. ¿Cómo va? ¿Cómo que no entre? ¿Pero qué pasa allí? ¿Qué se supone que hay allí que no puedo entrar? ¿Y por qué está prohibido el día de hoy? Eso quiero averiguarlo porque... No entiendo por qué nos están prohibiendo entrar al bosque. Así que lo que voy a hacer va a ser tomar algo de comida y, bueno, explorar un poco a ver de qué se trata, ¿no? Porque si lo tienen prohibido, no tiene por qué pasar nada malo, ¿verdad? Así que voy a ir. Vamos, 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 chicos. Hasta los momentos se ve todo bien. El día está soleado. No, no tiene por qué pasar nada malo. ¿Cómo les digo? No sé por qué está prohibido, pero... ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me diste, vaca! Pensé que alguien se había asomado allí. ¡Uy! ¡Qué susto! Subimos por aquí y, la verdad, esta parte ya la conocemos. Vean, aquí está donde acampamos el otro día. Está bastante tranquilo, no tiene por qué pasar nada malo. Así que voy a seguir pasando. Recuerden que este fue el árbol que nos dio un gran susto el otro día. Pero bueno, no parece haber nada y voy a seguir explorando. Porque este bosque, no sé realmente por qué lo tienen prohibido el día de hoy. Bueno, la verdad, no me quiero perder, pero estoy empezando a ver árboles en todos lados. Y esto se empieza a poner un poco... ¡Uh! Chicos, creo que estoy perdido en el bosque porque llevo un rato caminando. Y he caminado hacia aquí, hasta este sentido, hacia acá. Y lo que veo son solo árboles. Así que realmente toca seguir explorando porque no sé a dónde vamos a ir. Y no quiero que caiga la noche porque es que no sé qué sorpresas me puedo encontrar. A ver... ¡Oh! ¿Qué es eso? He encontrado algo. Parece ser unas calabazas. ¿Y por qué? ¿Qué tendría en medio del bosque? Una siembra de calabazas. Esto no tiene sentido. ¿Por qué sembrarían esto en medio del bosque? A ver, déjame asomarme aquí. ¡Muchas más calabazas! ¿Y si seguimos las calabazas? Puede ser una buena idea. Voy a ir siguiéndolas poco a poco, chicos. Me preocupa que ya dentro de poco cae la noche. Déjame ir con cuidado. No sé hacia dónde va a llevar esto. Parece que... ¿Vienen por acá? Bajamos un poco más. Ok, llegamos a una especie de árboles sin hojas. ¡Wow, wow, 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 wow! Pero esto no tiene... Esto no tiene mucho sentido. Llegar aquí a un lugar donde casi no hay... No hay vegetación. Pero... ¿Qué son esta especie de cosas? ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Hemos encontrado lava. Vamos a pasar esto con muchísimo cuidado. Porque la verdad no nos queremos caer. Y en estas exploraciones hay que tener mucho cuidado. Y lo que... ¿Eh? ¡Esto es un camino! Quiere decir que las calabazas nos han traído hacia acá. A ver... ¡Oh! Sí, chicos. Esto parece ser un camino. Ahora la pregunta es... Saber a dónde nos va a llevar este camino. Yo tengo que... Yo tengo que ser valiente y ya se está haciendo de noche. Así que voy. Venga. Venga. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no tiene sentido. Ya... Espera, espera, espera. ¿Qué es esto? Me da mucho miedo... Yo... ¿Será esta la razón por la cual estaba prohibido entrar al bosque el día de hoy? A ver... Parece ser... Esto parece ser un cementerio. Esto sí que da muchísimo miedo. ¡Uh! ¡Oh! Hay cabezas de zombies. ¿Cómo que hay cabezas de zombies aquí? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy debajo de un... ¿De la tierra? No entiendo nada. Voy a subir estas escaleras a ver... ¡Ah! Por fin, luz de la... ¿Por qué salí debajo de la tierra? ¿Por qué estaría yo debajo de la tierra? ¡Me he convertido en un zombie! ¡Miren mi cara! ¡No puede ser! Ahora como zombie toca asustarlos a todos. Así que como zombie lo primero que voy a hacer va a ser ir a la aldea y asustarlos completamente a todos. Soy un zombie súper rápido, ¿eh? Con súper velocidad. ¿Quién diría que estas calabazas nos iban a llevar a su cementerio? Pero... ¡No se asustó! Bueno, a los aldeanos sí los voy a asustar. A ver, chicos. ¿Ya estamos cerca del pueblo? Ahí está, ahí está, ahí está. Escucha, aldeanos, y vamos a asustarlos a todos porque somos unos zombies. Venga, voy por aquí. ¡Ahí había un granjero! Venga. Vamos por... Por aquí. ¡Corre, corre que soy un zombie! ¡Se fueron todos! ¡Se han ido todos a casa! Vamos a seguir asustándolos, chicos. Eso está muy bueno. Venga. ¡Qué bueno y qué divertido de ser un zombie! A ver. Venga, vamos detrás de este árbol y lo voy a asustar por aquí atrás. Sin que nos vea. Ha salido corriendo. Ha salido corriendo. Mira por dónde va. ¡Lo logré! Salió corriendo. A ver, voy a asustar estos dos aquí. Vamos a saltar por aquí y las asustamos. ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Qué divertido está, chicos! Todos en el pueblo nos tienen miedos como zombies. Está increíble asustarlos a todos. No pensaba que ser zombie sería tan divertido. ¡Au! Caí en un hueco. Chicos, vamos yendo a casa, pero tengo que buscar la solución. No quisiera ser un zombie así todo el tiempo. Así que vamos a buscar por aquí. Venga, se está haciendo muy oscuro. No tenemos antorchas. ¿Y cuál es el que siempre debemos cumplir al estar cerca de una aldea? ¡Quitarles todo! Así que como no tengo antorchas, yo me las voy a llevar todas. Se las voy a quitar. Venga, venga, venga. Para quedar un poquito oscuras, la verdad. Eso sí. Pero yo voy a tener con que iluminar el bosque porque no quiero que me pase nada malo. Permiso. Me llevo esto. Me llevo, mira aquí, cuatro más. Me las llevo todas. Vamos, vamos, vamos. Ah, sí, sí, ya tengo diez. Me llevo este par más y ya. Ok, vamos entonces al bosque, chicos. Y vamos al cementerio. Era por aquí, si mal no recuerdo. Vamos, vamos. Por aquí. Ay, de noche es muchísimo más difícil orientarme. ¡Oh, ya vi las calabazas! ¡Ya estamos cerca! Quiere decir que es por aquí. Estamos muy, muy cerca. Aquí están las calabazas, chicos. Se ve muy poco. Vean, ahí están. Ahí están las calabazas. El camino es por acá. Venga, veo algo. Perfecto, aquí está el camino de lava. Y ahora toca... Ah, volver al cementerio. Yo quiero volver a ser normal. Venga, pongo una antorcha aquí. Uy, vamos a iluminar un poquito esto, eh. Venga, venga. Vamos a iluminarlo todo, chicos, primero. Antes de que salga un zombie, no quiero tener sorpresas. Venga, iluminamos todo. Ya, chicos. Está todo iluminado y no debería por qué pasar nada malo aquí. Algo tiene que haber aquí. ¿Alguna pista? ¿Algo para yo volver a ser normal? A ver. Entro aquí en el ataúd donde estaba. No, no hay nada aquí. Parece que no, no, no. En esto, aquí no es. Yo quiero volver a ser normal. A ver, a ver. ¿Qué es eso? Óyeme. Me parece curioso. Esa es la única tumba que está cerrada. Las demás están todas abiertas. Algo me dice que algo tiene que ver con esa tumba. Así que vamos a ir a explorar un poquito. A ver. ¿Será que tiene que ver? Aquí hay un cofre, chicos. ¿Bajamos? Esto parece ser una cripta. A ver. ¡Posión de veneno! Esto tiene que ser la cura, chicos. Vamos, vamos. Me la voy a tomar aquí. Vamos. 3, 2, 1. ¡Nos las tomamos! ¿Qué es eso? ¿Qué me pasa? No. ¿Qué me he tomado? Esto parece ser... Creo que esto es un veneno. ¿No morí? ¡Soy zombie! ¿Cómo que los zombies no mueren? Eso tengo que solucionarlo. Ok. Me monto aquí. A ver. Esto no puede ser. Me monto acá. Me monto acá. ¡Vamos! Solo fue una caída. A ver cómo está mi pierna. ¡Soy normal! La poción sí que funcionó. A ver, chicos. Estoy loco por volver a casa. Espero que no pase nada malo, chicos. Vamos a salir de este bosque. Tenemos que poder salir, chicos. ¡Ay, Dios! ¡Au! Hay mucho peligro ya. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Me están disparando. Me están disparando. ¡Ay, Dios mío! Este bosque es muy peligroso. ¡Au! ¡Au! ¡Oyeme! Esa flecha estuvo cerca. ¡Au! Esa sí me dio. Venga. Venga, por aquí. Pero bueno. ¿Me puedes dejar de disparar? ¿Qué tan rápido vas tú? Venga. Esto parece un parkour, ¿eh? Venga. ¡Au! ¡Cuida! ¡Au! ¡No! Me caí. ¡Qué mala suerte! Por aquí. ¡No! ¡Por aquí no! ¡No! ¡Un creeper! ¡Au! ¡No! ¡Otro creeper! ¡Ya está amaneciendo, chicos! Está amaneciendo, está amaneciendo, está amaneciendo. ¡Uf! ¡Qué suerte tenemos! ¡Come, come, come! Ya está amaneciendo, ya está amaneciendo, ya está amaneciendo. ¡Uf! Subrimos a dos creepers. Venga, por acá. Saltamos por aquí. Venga. Eh... De acá por aquí. Lo bueno es que podemos ir básicamente por los árboles. Venga. Espero no perderme. Venga. Por aquí. Por aquí. Escucho arañas, ¿eh? Venga, abajo. ¡Uh! Escucho un zombie. Ok. Por acá. Bien, bien, bien. Deberíamos estar ya muy, muy cerca de casa. ¡Uh! ¡Permiso! Ahí estamos. ¡Uh! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Pero qué caza araña es esta? ¡Dios! Y con razón dijeron que no entráramos. ¡Uy! ¿Loco? ¿Qué araña es esa? No tengo ni idea y jamás se la había visto. Se volvió a ir. Ya va, ya va, ya va. Entra, 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 entra. ¿En serio vimos a una araña con los ojos morados? ¿O solo fui yo? Déjenme en los comentarios si estoy loco o realmente se fue que no se podía entrar el día de hoy. Voy a descansar por fin en casa. Y ya, sanos y salvos. Agradecerles muchísimo el haberme acompañado en esta gran aventura. Realmente espero que la hayan pasado genial y que se hayan divertido muchísimo. Si eres nuevo en el canal te dejaré dos videos para que la diversión jamás termine. Aprovecho también para agradecerles de corazón todo el apoyo que me están dando ya que somos oficialmente 3.000 suscriptores en el canal. Y me pone muy pero muy feliz. Gracias por tanto cariño y apoyo siempre al canal de corazón. Se les quiere muchísimo. Y recuerden que esto es solo el comienzo. Estoy seguro que podremos vivir juntos muchísimas más aventuras. Así que yo me despido por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. 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 Chao, chao.